Hugo, ¿estás por ahí? Hugo Varela Sí, sí, estoy por acá Estoy por acá, estoy viajando en ruta, pero estoy Estás, estás, mirá, nosotros estamos al aire en el canal y en la radio del eco acá te queríamos saludar y lo que nos permita el tiempo de señal, que le cuentes a la gente qué va a haber esta noche Bueno, en principio es un espectáculo humorístico, o sea que si si tienen ganas de reírse pueden hacerlo tranquilamente Bueno, te cuento es un espectáculo de los que yo armo así con una serie de ingredientes por ahí medio tradicionales, algunos como canciones humorísticas unos monologuillos unos instrumentos musicales extraños Muy extraños Hugo, muy extraños Sí, sí Te faltaría hacer Hugo, te faltaría hacer un instrumento con un pedazo del salame porque viste que este año va a medir más de 70 metros La idea es buenísima La idea es buenísima el tema son las moscas pero la idea es buena la idea es muy buena la idea es muy buena la idea es pensante con alguna broma de queso vamos a ver algo vamos a hacer Hugo, la rojo punzó la traes por las dudas? Sí, la traigo siempre guardadita la valija sí, sí este mira, creo que va a estar va a estar lindo esta noche aparte es un lugar que a mí me encanta y y que el trabajo que me me lleve a estos lugares está bárbaro y y bueno espero que ustedes van a estar ahí porque ustedes son muy muchos de pipí y digo ustedes piripipipi piripipida la arregla todo con la lengua porque yo creo que estén de cuerpo presente hoy hoy vamos a estar piripipi 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 lo decía mira Cecilia mi compañera decía temprano yo lo he visto varias veces a Hugo Varela pero no me lo quiero perder porque me mato de risa cada vez que lo veo bueno porque además sos un grande vas adaptando y cambiando el repertorio momento a momento lo cual hace que siempre siempre estés vigente gracias me gustaría ver como lo reconozco por ahí se llevan alguna alguna gorrita a la radio algunos estandartes algunos pasacales yo voy con una cala si te parece una florcita en el ojal bueno muy contento que estén ahí bueno puede ser una cosa le digo una pequeña complita como para como para esta brillante nota antes que no corte la la señal te lo íbamos a pedir dale bueno es cultural tiene que ver con nuestro idioma y dice que ve larga que ve corta la ortografía es amarga que ve larga que ve corta la ortografía es amarga si vaca va con ve corta porque la del burro es larga cultural ya lo dijo señores hoy en el festival de la sierra esto va a ser solo una parte de lo mucho que va a haber hugo invita a la gente vos para esta noche bueno dale 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 se murió la comunicación la comunicación murió está en ruta sabíamos que iba a ser complicado que haga antena con un flautín claro viste que el les lutieri hace un montón de instrumentos si estás ahí saludá para el cierre no ya está se cortó chau 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 los saludamos nosotros no se lo pierdan hubo Varela hoy en el festival de la sierra